No, ahora no. Sí, sí, ahora sí. Ahora no. Ahora sí. Es mucho mejor cuando sabemos lo que ocurre. Mejor con transparencia. La transparencia es el camino para tener una democracia más fuerte. Con unas instituciones sensatas, claras y accesibles. Unos ciudadanos implicados, participativos y una sociedad más constructiva. Somos la Fundación Ciudadana Cibio y trabajamos para lograr una transparencia real y eficaz. Como ciudadanos, identificamos los problemas que nos preocupan. Averiguamos qué datos hay disponibles y desarrollamos herramientas que los procesan, interpretan y hacen entendibles para que cada uno se forme su propia opinión. Y así evitamos que... ¡Pero hombre, otra vez! Creamos herramientas para solicitar información a los organismos públicos. Y presionamos para que te respondan. Analizamos a diario el BOE para que nombramientos, leyes o subvenciones estén a tu alcance en forma de noticia. Investigamos los datos públicos y averiguamos cuántos indultos se conceden o qué medios se destinan a luchar contra el fuego. Mostramos en qué se gasta la administración tu dinero. O retratamos el mapa del poder, las conexiones e intereses que unen a las personas más influyentes. Ya hemos conseguido cambiar las cosas. Y más que lo vamos a hacer, hasta que logremos que lo normal sea ser transparente. ¡Te unes! Comienza por decir... Bye bye opacidad. Hola democracia.